Mi nombre es Ance Gudiño Gamboa y tengo 11 años. X, el mundo no se va a acabar. Es de una niña que vive en el año 2050 y entonces descubre que afuera de su ciudad, que se llama Cambiara, hay cosas, pero no sabe cómo se llama eso. Y es basura, entonces junto con su amigo Jorge van a ver al presidente de su ciudad y entonces le dicen que tiene que limpiar y entonces le ayudan a limpiar y entonces limpian toda la ciudad de afuera porque no hay nada, o sea, hay pura basura afuera y no hay ni gente y está todo contaminado, son obesos porque no pueden hacer actividad física por tanta contaminación. Está bien que los organicen porque así nos dejarían expresarnos a los niños que escribimos y decimos nuestras ideas. Yo leo, bueno, leo mucho, me encanta leer y escribir también he escrito varios cuentos. Solo a la gente que en verdad le interese y que le guste porque no se me haría como muy justo que estuvieran perdiendo el tiempo para la gente que no le guste. Se me hacen importantes, pero bueno, o sea, podríamos ayudar a cambiarlos, pero eso también sería como más cosa de adultos.